Música Flores, ¿verdad? Pero... Pero no solamente flores No, 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 no solamente flores O sea que tratamos de complementar todo lo que puede ir con las flores, ¿verdad? Puede ir con una cartera, un perfume, alguna joya de platería O sea que siempre algo que puede acompañar a las flores Si solo no quieren regalar flores Pero sí, las flores para mamá no deben faltar Y lo más importante es la presentación que da Rocío Floría a todos sus regalos Sí, eso tratamos siempre de mantener, ¿verdad? Calidad en la presentación, calidad en el producto en sí Trabajo solamente con rosas ecuatorianas Toto, que son una de las rosas más queridas, ¿verdad? Porque son rosas muy lindas y también de buen aguante Rosas, pero también hay otro tipo de flores también que se puede regalar Sí, sí, no Siempre se habla más de rosas, ¿verdad? Pero flores en general tenemos una variedad Por decirte, hasta girasoles de jardín tenemos ¡Qué bueno! Digo, aclaro girasoles de jardín porque me dicen Te vas a cosechar girasoles No, le digo yo Porque son girasoles de jardín ¡Qué bueno! Y seguramente una gran variedad de precios que hay para todas las personas Hay para todas las personas Depende lo que... Yo siempre digo Depende lo que quieras y lo que puedas gastar Porque, bueno, lo que quieras, bueno, tiene más posibilidad Pero hay algunos, bueno, yo quiero unas florcitas para mi mamá Pero no tengo Entonces, desde... Mira, flores desde 5 mil hasta ya sin límite ¡Qué bueno! Y bueno, también hablando de las otras variedades que tienen para regalo ¿Qué otra cosa se puede ofrecer en Rosas? Sí, y bueno, tenemos lirios, lisiantus, gerberas, trillicias, claveles, margaritas, tátice Eh... a ver... Sí, más o menos... Es lo que ahora... lo que ahora me viene, ¿verdad? Pero hay after, tango, de todo O sea que hay una buena variedad para hacer ramos surtidos también La gente todavía es de regalar flores Y Toto ahora recién empieza a regalar flores Eh... hace unos añitos atrás cuando nosotros iniciamos Ahí costaba mucho más Pero ahora parece que... que se dan cuenta Bueno, que las flores se regalan en vida Realmente que sí, no solamente cuando uno fallece Sí, sí, porque hay muchas... muchas mujeres damas ya que nos dicen Yo quiero recibir las flores en vida porque ahí veo, aprecio todavía Después ya no me sirven más Dice, bueno, y la gente parece que le está tomando a eso, ¿verdad? Y muchas, realmente muchas flores ¡Qué bien! Este... vemos que también hay varias presentaciones Por ejemplo, Corazoncito que dice, te amo mamá Que van... Sí Que van incluidos en el... Sí, 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 son anexos, ¿verdad? Que vos querés ponerle Hay globos, corazón, después están esos... Como tarjetitas en corazón que dice, te amo mamá Y después hay distintas tarjetas también Que la gente elige y le agrega lo que... lo que... lo que le guste También vemos peluches, floreros... Hay de todo, hay una gran variedad Es difícil enumerar todo Entonces siempre es bueno que la gente pase, ¿verdad? Y como mujer y como madre también, este... Es bueno un regalo personal hacia la madre No algo para trabajar en la casa No en la cocina otra vez Sí Sí, siempre es lindo el cumpleaños, día de la madre Que sea para mamá Algo personal, digamos Que lo pueda utilizar o que sea especialmente para... Exactamente, así mismo Y bueno, y la gente lo entiende eso, ¿no? Sí, sí, y viene y ya busca Porque dice lo mismo, mi mamá no quiere más nada Ella quiere algo para ella Qué bueno Sí, buscan ya... ¿Los horarios de atención para este fin de semana? Y bueno, nosotros normalmente estamos de 7 a 12 y de 14 a 18 Este sábado estamos... vamos a hacer horario corrido Después, domingo a la mañana vamos a estar un rato más para tomar los pedidos, ¿verdad? Sábado de tarde... domingo de tardecita volvemos otra vez ¿A la tardecita qué hora más o menos? Y más o menos a las 17 a 20 más o menos, ¿verdad? Porque vamos a estar trabajando, adelantando los trabajos ya Y también, sí, hay gente que se quiere acercar todavía Porque hay gente también que quiere retirar ya ese 14 de tardecita Y el lunes 15 sí vamos a estar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana ¿Los pedidos, o sea, dónde se realizan? Acá, acá ¿Y qué número tiene el número de teléfono? Sí, 0984-323-622 Es el celular 09... no, perdón 0775-232-494, línea baja Y después tenemos la página de Rocío Florería y Facebook Rocío Florería O sea, que están todos los medios Ahí pueden registrar también sus pedidos Sí, ahí pueden registrar sus pedidos Bueno, muchas gracias, Romy Gracias a vos, Toto Gracias a ustedes por estar con nosotros Y hacer conocer siempre un poco más de lo que tenemos Gracias a ustedes